Por la donación de la comida y con la canción Las Medias Negras, saludos para sus hijos a Norte Carolina, sí señor. De nuevo para ellos lo repetimos de parte del comité organizador. Para José Luis, Bertalemus, sus hijos hasta Norte Carolina, sí es cierto. Los saludamos mucho corazón y Dios les bendiga y les dé mucho más, ya que esto es bien bonito, esta participación. Y estamos aquí, me ha dicho, mixto. Nuevo cuento con ustedes, hay muchas peticiones. No nos vamos a ir hasta complaceros a todos, ok. Así de que manden, manden, manden más peticiones que aquí estamos con ustedes. Y esto no lo tenemos, pero lo vamos a improvisar hasta Norte Carolina. A ver hija, por favor, ahí las Medias Negras. Bueno, ya nada más le quedan los tubos, ¿eh? A ver los tubos, no hay ni tubos, está bien. Bueno, vamos a tratar de complaceros a eso que dice Las Medias Negras. ¿Qué crees? Que se la vamos a catafixer por otra porque no traemos el Wi-Fi el día de hoy. Ya lo traí, ya no. ¿No lo traes? A ver, chiquete. Ando acá consiguiendo, pero...